muy buenas a todos bienvenidos a un nuevo vídeo a una nueva serie al canal porque sí porque soy masoca porque no podía evitarlo no he podido esperar mucho después de pasarme dar sus dos aunque primero pensé que me daría un tiempo pero soy así soy masoca así que vamos a intentar veremos si esta serie llega a su fin o no pero vamos a intentar dar souls 3 el que para mí representa el desafío más grande sin duda de todos los que he hecho vale recordemos tenemos hechos demon souls dark souls y dark souls 2 pero ahora se viene lo bueno pero si tengo algún pequeño atisbo de esperanza de poder lograr este juego es porque una vez más cuento con mi ángel de la guarda mi protector mi guía mi referente mi hijo vieru bienvenido vieru vale ha quedado muy bien no te oímos bienvenido vieru hola ahora sí ahora digo jo ha quedado tan épico pero bueno no pasa nada esto se edita y saldrá el momento del hola hola vieru hola hola cómo estás compañero hola hola bueno pues sí tú también lo piensas soy masoca porque me acabo de me acabo de enmerdar ahora con dar souls 3 pero bueno tú lo acabas de terminar hace nada ahora vas a empezar los dlcs te he visto un poquito te he visto que este juego los bosses exigen mucho 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 ya sabéis que son mi punto más débil así que nada bueno vamos a intentar hacerlo lo más dignamente posible vale pues nada vamos allá nueva partida no que pone aquí justo al máximo lo mismo que ya hemos hecho nos lo vuelve a decir todo esto vaya rollo no vale siguiente y por si acaso pues no te lo pregunto lo hemos quitado el online vale 10 y me callo y jescold lothry para de transit relance of the lords of cinder canta y jescold lothary en venturing viene en venturing north en venturing north y pildrims discover the truth of the old words para de plans en venturing north en venturing north Siempre la misma historia, se repite. Aldrich, Sainte of the Deep, Farron's undead legion, the Abyss Watchers. La espada me suena. And the reclusive lord of the profaned capital. La espada me suena. La espada me suena. La espada me suena. Yes. Only in truth, the lords will abandon their thrones. And the unkindled will rise. Nameless, accursed undead, unfit even to be cinder. And so it is, the dash seekers of embers. Well, how can they do good intros? They do very well. They give me a hype. Well, here we are. Let's start. Let's look. Como siempre, elección de personaje. Vamos con él. Con el nombre primero. Una vez más. El dardo. El dardo. Que tantas horas nos ha dado. El sexo, sí. Hombrea, edad maduro. Como soy yo. Un hombre maduro ya. clase mira bien la estuvimos hablando verdad y la clase me gustaría ser caballero la verdad porque con la idea que tenemos de lo que quiero un poquito que ya te comenté me parece que para empezar como siempre es muy equilibrado a lo que a mí me gusta así que os digo que esta vez no os diré qué arma o quiero usar así que os diré que no vamos a fuerza como pasó con con dark souls 1 y con dark souls 2 volvemos a la destreza como hicimos con demon souls regalo de entierro venga a ver la que tú quieras estos son almas al final si lo quieres puedes usar pues ve acá van bien siempre más los almas hombre aquí tenemos a jordi cruz que está determinada me gusta esta como hola que te gusta usted miro así desafiante como clínico vale ya está venga así no se me ve tampoco completar bueno pues ahora sí va después de ya tres horas aquí ya podemos empezar lo bueno de la edición es que os vais a perder y vais a ver sólo ya la cara perfecta como ha quedado nuestro hombre de otro planeta bueno espera que esto ya se pone serio te voy explicando de qué va el juego vale escucha esto es blood borne mira está el mundo se está acabando entonces hacen revivir a los que una vez enlazaron la llama para que lo vuelvan a hacer pero ellos no quieren no entonces los seres de ceniza como tú si tenéis que matarlos a ellos para poder vincular la llama vale para que la vinculas tú vamos de aquí salido si ya se ve guapo se ve diferente y no es bien aquí el rodar es rápido y rodar en medio es lo mismo vale o sea que no me da obsesionar tanto no mientras no lo des lento vas bien bueno esto es lo de siempre paso de sí 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 ojo que estos atacan al menos no son como los del 1 que no te hacían nada aquí está óscar así ese de ahí bueno es alguien consuelo venga se levanta otra vez bueno hola óscar frasco de estos de ceniza creo que es para más que recarga el el maná mira dale el l2 a bueno el l2 a dos manos el l2 vale vale y el de uno esto es lo del maná tienes habilidades especiales tú las usas estas o que no son malísimas todas pero bueno esto está mal armadurita va a empezar el juego para dónde va a ver puedes ir por cualquier es que hay varios caminos veo a no por ese no luego ya es el que yo iba a ir no vale que por aquí mismo por delante mejor vale ah mira que mueren de un golpe combinar armas alternar que tengo otra arma no 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 me estoy desviando eh me cago en ah en este se salta como en el dark souls 2 ah si que bien fantástico bueno pues vamos me lo llevo otra vez a los oh que bonito no oye se ve muy bien eh vaya cambio después de jugar ahora al 2 eh que bueno ya lo dije al final del juego que a mi me gustó mucho de dark souls 2 pero es muy bueno oh por favor pero esto que es que locura es esta ay coño vale vale al final te ha puesto en online pero si lo he quitado lo puedo quitar ahora si si bueno no se va a quitar hasta que te inicies pero bueno hostia no jodas osea me pueden dar por saco no 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 te pueden invadir aquí vale vale cansa de noguera vale vale lo típico venga primera llama enlazada a ver mira aquí hay un tío ahí hay otro si aquí sigues por ahí a la izquierda si si sigue por aquí vale y este que paso de si que coño estos ya ya aguantan un poquito más que me está liando me ha liado yo bien bien estás bien y aquí había otro ahí es por si me dejan alguna cosita además que nada ah vale ya que estoy tampoco estoy lejos ala oh esto no me lo esperaba eh cabrón vale vale tengo mis estus ya se ha salido de la nada vale vale mira aquí abajo a la izquierda ves eso si hay que saltar ahí vale importante y si no que ya la he cagado no no puedes volver bien mi super salto eh que bueno no pasa nada ya volveremos pero no puedes volver ahora si si que puedes por donde leo el mensaje aún no pero aquí por aquí abajo mientras caes lanzate al ataque vale aquí abajo hay un enemigo así loco vale bien vamos oye ni tan mal eh vale ahora puedo subir por aquí vale ok vamos a hacerlo ¿no? pasa que se me ha ido un poco cuando he saltado a ver es aquí 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 recto sí ay tengo que saltar un poco más tarde ¿no? más tarde no 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 pero escúchame eh la mala suerte estoy teniendo no no tío es que no uy es que no me parece normal esto ya eh joder joder ahora suerte que no eran muertes yo volvería a la hoguera sí 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 que ya viene el jefe sí aquí hostia ¿en serio? hostia ¿es eso el jefe? pues si que ha empezado pronto que el tutorial ya está ¿no? es el jefe de tutorial más difícil vale bueno no pasa nada no si sé que aquí todos los bosses van a ser muy jodidos así que bueno vamos ay cabrón no tenía que haber ahorrado bueno no pasa nada este había que hacerle a ser y de estos puedes correr ah sí igual ¿qué quedaba? ¿cuántos hay? este vamos a probarlo va por una vez vamos a probar e intentar hacer algún parry ya que sí ya claro que voy a morir wow qué bonito ¿no? que luce muy bien este juego ¿eh? que lo marco al jefe este ¿sí no? sí claro hombre sí va vale vale me está poniendo buenísimo vamos a intentarlo ¿no? a ver no creo que se le pueda hacer parry a todos ya ya me imagino mejor atacar normal va ah uff me ha dado ahora sí sí apúrate bien ah vale y se va con delay muy bien muy bien ahora he cagao tío ¿me quedan estos? me cago ¿no? sí oh me ha sacado ahí mierda muy bien segunda fase ya hostia ya ahora quédate detrás suyo no te quedes delante porque es muy peligroso ok bueno no estaríamos en el mejor sitio no lo veo no lo veo ya no lo veo no le veo tío ah oh me pillo no puedes vale oh qué lástima ah ya estaba bien qué lástima no es tan difícil bien ah lástima que fallé un poco al principio intentando hacer el parry también pero está bien intentarlo también un poco sí muertes más ya la he puesto gracias bien que voy a pasar de estos como decías no me siguen ¿no? no en este no te siguen tanto como en el 2 no me acordaba de este ah vale y cuando toque aquí ya está ¿no? sí vamos a intentarlo ¿ves? combate interesante ¿eh? venga es muy divertido este combate hombre para ser el primero joder uf me quería pillar bien ese eso era peligroso wow lástima que no acabo de afinarlo oh dios oh cabrón uff wow ahí empieza wow bien Sí, pero espérate, la estoy cagando Me quiero curar, tío Me quería curar, mierda Vale, vale, cúrate ahora No me da tiempo, cabrón No me da tiempo, la he cagado saliendo de ahí Cúrate detrás suyo A ver si puedo No, qué cabrón de mierda Es que ya lo tenía, soy tonto Uno más, bien Qué guay, qué bueno Muy guapo este combate Muy guapo Vale Mecánica de las ascuas Sí, es diferente esto, ¿no? Aquí hay una hoguera, por cierto Sí, cuando mates un boss O usas una ascua ¿Ves que ahora tiene como fuego? Lo del lado de tu vida Sí, vale, correcto Vale, simplemente tienes más vida Cuando mueres lo pierdes Vale, ok Pierdes un poquito Pero luego No va como en el 2, ¿no? Con el tema de los... No, no, no Vale, ok Eso lo mejor No puedes ir perdiendo y perdiendo Ok Bueno, pues tengo 3.300 Ah, supongo que el alma esa, ¿no? Que me han dado antes Sí No la usas aún No, al menú No, quería verla solo Ah, vale Es esta, ¿no? ¿Y todo esto qué es? Ah, eso es para el online Ah, vale Abro puerta ya Abres puerta Bueno, empieza lo bueno Oye, muy guapo Este boss Muy bonito Muy retador Para acabar de empezar ¿No? Entiendo que el que juega Por primera vez A un Dark Souls Se topa con esto Al principio Debe impresionar un poco Espada recta rota La espada rota La famosa Con la que empezamos Como mercenarios Como guerrero Perdón Ah, abrirme, ¿no? Vale Ah Por arriba, ¿no? Supongo A ver Un momento Hay algo aquí Aparte unas vistas flipantes Que me parece flipante Lo bonito que se ve este juego Uy Son enemigos, claro Hombre lancero Que guay Que bien Bueno, vamos a intentar De que venga uno De uno en uno Va Sin prisa el cabrón No, no le di Cabrón No dejan nada Anda, hueso de regreso ¿Quieren que lo use? Quizá No, no, no Pues aquí no hay nada más Sí, hacia arriba Ah, vale Es verdad Bueno, tengo este Empezando, hombre Por aquí Wow Yo necesitaría Primero ahí dentro Y luego ya Exploramos esto ¿Sí? Sí Está jodido, ¿eh? No, no Pero Vale Yo no quiero que Dejarme nada, ¿sabes? No Ah, vale Esto es el Vale Santuario del enlace Míralo Toma, ya Ha cambiado un poco, ¿eh? Desde el uno al dos Es un poco más grande Todo esto, ¿eh? Sí Vale ¿Yo por aquí? Sí, está bien Hombre Si no ves Es que da cosas O sube de nivel Soy la guardiana del fuego Mírala ¡Oh! Pero si es nuestro amigo Ahí está El André Va Esta es la que nos Le ve al personaje Qué bien ¿Hablo primero o subo de nivel ya? Hablo con ella Sube, sube Sube Hay que subir la destreza Vale ¿A cuánto? ¿Lo que pueda? ¿Todo? Todo lo que pueda Súbelo todo 15 Vale, creo que en 16 está bien Voy a abrir Pero tenemos un alma, ¿eh? Bien Úsala también Vamos, ¿no? A ver ¿Lo miras tú? Sí Son 16 de destreza Vale Se usa como esto Es que estás en objetos labiosal de aquí En la bolsa A ver si los... Mira, ya está Con esto lo tenemos Mira, pues me ha ido bien usar esto Pues una más de destreza Y ya no puedo subir más Ya está Tenemos las que necesitamos ¿Sí? Sí Así acércate al centro Antes de ir al André ¿Aquí? Sí Ah, clavar O sea, esto sería como la spa central, ¿no? Donde... Para el tel... Los teleport se harán desde aquí, quizá No, te puedes teletransportar siempre Vale Bueno, aquí hay varias personas No hace falta que hable con ellas No, este es como el del Dark Souls 1 Que se queja todo el rato Vale El que sigue tengo... Ah, no, ahí está vieja Esta es como las del Dark Souls 2 Verdad De la inicio Las ancianas Las que me dijeron que me reventarían Y efectivamente me reventaron Te vende objetos, ya está A ver qué vende Cada vez irá vendiendo más cosas Vale Vale, vale Te vende una alabarda Cosas de estas Será interesante esta, ¿eh? Las flechas Una vez pillan un arco también, ¿eh? Bien, las cosas que no habíamos pensado Creo que también vende Necesito ir a ver a mi amigo, ¿eh? Sí, dime ¿Qué cosa que hay que hacer? Hablar con el André André, amigo No, 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 no Que te conozco, tío ¿Cómo está vivo este cabrón? Es inmortal Porque los no muertos son inmortales Hasta que se convierten en huecos Que es cuando pierden la motivación en la vida Pero como André está siempre haciendo armas Sí No se convierte en huecos Oh, qué bonito olor, tío Claro, como está siempre pensando en forjar armas y tal, ¿no? Mira Vale, ve a distribuir estos Y te pones todos a la izquierda Vale, porque yo no voy a usar lo otro No Mira, ya tenemos uno más Vale, genial Sí Buena esta, ¿eh? Uy, no me la da Sí, sí, ya lo tienes Porque me he gastado uno, quizá Hay que descansar en la hoguera Claro Bueno Ah, esta zona de la derecha y la izquierda No hay nada Es todo conectado con Ah, vale La zona de Landre Y es enorme, ¿no? Esta zona, qué guapa, ¿eh? Vale Bien Recuerda un poco al nexo, ¿eh? Del Demon's Souls también Pero como de caliente Vale ¿Y qué hacemos ahora? No te me digas Me abra sal Bueno, descansa para el Estus Vale Vale Sal Hay que subir aquí Ah, vale ¿Por aquí? Sí, aquí a la izquierda Y salimos por la puerta A la derecha Y ahí está nuestra arma ¿Aquí ya? Sí, aquí arriba Hostia Vale A ver si nos funciona el truco Por aquí no Vale Vale, en teoría Vamos a explicarlo ya, ¿no? A ver, Biel Sí, sabes cómo es Queremos Como ya pasó en Demon's Souls La Uchigatana, ¿vale? Y la verdad es que aquí en el juego Se encuentra muy rápido Pero Explícalo tú, Biel Que tú lo explicarás mucho mejor Bueno La tiene un NPC muy fuerte Que es complicado matarlo Pero Se le puede tirar O Que se caiga con nosotros Correcto Y eso es lo que vamos a intentar Básicamente Así que No sé las veces que necesitaremos Pero Pero Vamos a intentarlo En teoría Mira, es este tío de aquí arriba Pero Si lo hacemos Que nos quedemos aquí Te pones muy al borde Y él te tira Correcto Se debería caer O no Bueno Pero seguiremos Seguiremos Hay que probarlo Son muertes que van a subir Pero bueno Acuérdate lo que me costó Chikatana Conseguirla en el Demon's Souls Que creo que es O sea, en el Demon's Souls Morí unas 30 veces Por aquí, ¿no? Sí Espérate a que esto Dale un golpe Espérate a que cargue Está cargando Joder, vale Esto no Esto es un poco Un poco chungo, ¿eh? ¿Qué ha pasado esto, tío? ¿Alguna vez? Sí, sí Ya, sí que tarda Vale Pues eso Rueda Vale, ah, mira Hay un truco Lo acabo de ver Sí Si te quedas debajo del pilar Sigue por aquí ¿Eh? Sigue, sigue En plan ahí arriba Ah, debajo de este, ¿no? Este no, el siguiente Vale Justo debajo de Sí Ah, bueno, no Es el de No, no El de abajo No, no El otro Ah Vale No, este no Ya, ya Pero, espérate Va, ahí pegado a la pared Vale Así Y se puede caer Se cae Así ¡Se cae! ¡Y no he muerto! Bien, gracias Y no hemos muerto, tío Vale, ahora he de salir del juego un momento, creo Sí, salir y volver a entrar Claro Bueno, ya está bien Joder, esto es más fácil, tío A ver, pasarle Eh, si ahí L1 Vale Ya está Perfecto Y ahora además le quitaré el offline, ¿no? Porque El offline Ya está quitado el offline, en teoría Vale Continuar ¿No? Sí Pues así, señores Se consigue una Uchigatana Solo nos ha costado una muerte Ahí arriba está Míralo Sí, señor Ni tan mal, ¿no? Puede que me has dicho eso, ¿eh? Mírala Bueno Y atuendo de maestro Va, bueno, eso Una puerta No puedes No lo imaginaba Bueno, ya la podemos equipar, ¿no? Sí Ala, pues vamos ¿Y la podemos mejorar? No, no puedes No Bueno, vamos a ver qué tal, a ver Bien Ya la tenemos Bien Ah, a ver el R2 Será el de siempre, supongo Sí Sí Vale Y el A ver Los ataques especiales Para verlo Sí, claro A dos manos Ah, sí, perdona L2 Y Y puedes hacer o R1 o L2 Tan guapos Está bien Ah, mira, un arma aquí Vale Pues oye, voy también a subir de nivel Sí Hostia Cabrones Salió de la nada A ver Y a una alma debilitada O sea, mira Vamos a Perder un poquito de tiempo Pero ¿Por dónde es? Por aquí Más abajo No, no, más abajo Por aquí, sí Ya que estamos, ¿no? Para allá podemos subir Antes de tirarte Cúrate Por si acaso ¿Tú te tiras siempre? Sí Ah, bueno No pierde tanto Voy a Consumir también esta que acabo de pillar Ahí tengo tres Están 50 estas Mira Ay, no me deja pillar más a la vez Es que hay el botón de usar selección Ah, vale Esto es un poco diferente, claro Vale, vale Tengo que acostumbrarme a Bueno Bueno, mira Nos da una piedra Venga Vamos a subir ahora ya También un poquito de Resistencia Quizá, ¿no? Sí, resistencia Es la basla de estamina Que en esta hay mucho más Que en el Dark Souls 1 Vale Que parece bien Sí Subimos Sí, sí Resistencia ¿Ya no tengo para otra? No Sí Sí, sí, una más Venga, va Pues vitalidad ¿Vale? Vale Ah, no tengo Ah, por nada Vale Venga, pues nos vamos Vamos a seguir un poquito Vale Venga Ve al hoguero Viajar Gran muro de Lodric Sí Sí Venga, va Vamos a Vamos a viajar A avanzar un poquito Venga Un poquito Primeros pasos Aunque bueno Primeros pasos Y haber hecho el tutorial Y tener la espada Ya es bueno Vale Pues por aquí No hay nada Tampoco me digas Si ves que Hay sorpresas interesantes Por yo Ah, por favor Pero Pero ¿Qué es esta locura? Qué bonito Por favor Se ve muy bien Estoy con la máxima resolución Se ve increíble Desde la pantalla Se ve increíble Vale Pues vamos A ver Mira La primera hoguera Aquí puedes ir a la izquierda O a la derecha Vale No, eso sí Sí, dime Dime Sinceramente no me acuerdo Puedes ir por la izquierda Primero Va Me gusta ir por la izquierda Porque me acuerdo Que yo fui a la derecha Y morí Entonces Vale Esto hay que matarlos ¿No? Supongo Sí Vale Vale Me ha dado el primero Uy Ah, esto es que es rápido Creo, ¿verdad? No, no No son todos Hay algunos No se convertían Que te vi Que te pasaba Sí, en lo que le ha pasado al boss Vale Sí, sí Ah, te aviso En este juego Los perros Dan asco Mucho, ¿no? Ya, eso sí que he visto Viéndolo a No Hit y tal Del Chus Y viéndote a ti También Sí, sí Ya lo he visto Ya Vale Pues A ver Hay algo por aquí No Ah Dentro Como siempre Escudo en mano, hermano Ahora, ahí hay un arma Mira Me ha servido para ver a este también Ahí Te he hecho el cargado Si quieres Mira cuánta peña hay ahí Bueno Ahí Me he dado cuenta Que Te había dejado bombas Y ahí hay otra cosa arriba Que se No se puede aún Creo que no se puede Vale, hay que ir a por aquí, ¿no? Sí Es que me voy a encontrar Mira, espérate Con tu permiso Voy a usar A ver si hay algo Parece, ¿no? No Vale Vale Va, salnitas pequeñas Mira, aquí ya Vale, aquí hay un dragón No jodas, ¿sí? Sí Oh Mierda No lo había visto Voy a primar por ese Vale Vuelve Vuelve Del dragón Los debería quemar Acerco a ellos Sí Bueno, parece que no Pues no Salió caldo, ¿eh? No sé Nos hemos encabronado, ¿eh? Vale Hombre Un yermo Pues sí Y ahora están estos aquí Oh, falló Tío, qué cabrón La lanza Escúchame, escúchame Escúchame, loco Estoy liando mucho ahí Pues no viene, ¿no? El dragón Uy Vale ¿Sube por aquí? Sí ¿Se oye algo? Sí Como alguien que tiene asma, tío No sé Si hay alguien con asma Ah, si abre esa puerta ¿Es un atajo o no? Pues no Uy, bo Oh, cabrón No sabía que estaba este aquí Ese enemigo es muy poderoso Déjale irse No, ya me ha visto Me ha cagado Buah Ala, se muerde Qué bien Vale, cuando se levante Le podrás dar No Bien Vamos Ni tan mal, ¿eh? Ay Rebas de caballero No, que he oído algo Y me he asustado ¿Esto qué? ¿No? ¿Se puede oír, no hemos dicho? No Ah, que no se abre Y como No, no Paso de ello de momento, ¿no? Supongo Sí Mátalo Alma de cadáver Entramos aquí Se masca una tragedia Vale Estos son peligrosos Ya he visto Ya son rapiditos, ¿eh? Ah, vale Ya sé dónde tienes que ir Sí Aún no bajes Vale Y eso Al alma ya la cogeremos ¿Sí? ¿No la voy a por ella? Sí No te fías de mí De que la piba pilla No, es que Vamos a ir primero de aquí Vale Ah, una hoguera, claro Bien, bien Muy, muy buenas Gracias, tío De nada Vamos a descansar Y si Tienes que seguir por donde íbamos Vamos, por aquí abajo Sí, por ahí, ¿no? Aquí no hay nada, ¿verdad? Creo que no No, esto no es A ver si hay algún alma Por aquí La cuenta de Titanita Genial Ya sabes que yo Con eso Siempre soy No me acuerdo Oye, por aquí puedo viajar, ¿no? Ahora, un momento al nexo Sí Y puedes Mejorarla, creo Pues venga Y al total Como ya estamos aquí Así no pierdo las que he pillado Vamos primero a ver Si puedo mejorar La katana Un puntito Hola, amiga Es reforzar, ¿no? Sí Toma ya ¡Hala! Yo no os lo iba a decir, ¿eh? Lleva más uno Y ahora que me falta ya para la siguiente Cuatro Ok Vale, ¿y me queda algún alma por aquí? Sí Usalas todas Sí, pero Me parece que no podré Ah, sí, sí que puedo subir Un nivel, sí Venga, pues Pues, pues, pues Pues ¿Qué hacemos? Pruebe vitalidad o algo así ¿Y qué tú quieres? ¿13-13? ¿Sí? Sí, es que todos están bien para subir Vale Venga Nos vamos De viaje Es esta Sí Venga Pues bajamos Vale, espérate Justo cuando bajes Espérate Porque estará el caballero ese Claro, claro Pero Bueno, ve bajando No te ve Espero un poquito A ver de que salga, ¿no? Sí Sí, claro, claro Lo he pensado también Digo, hostia Volverá a salir, claro Y estará el tóxico ese también Claro Vale, caballero Creo que ya se ha ido Creo que sí, ¿eh? Sí Creo que sí, ¿eh? Yo creo que ya ¿Verdad? Sí Genial Vayamos a por esto A ver si puedo Estos enemigos Que son como bandidos Mucho cuidado Porque te pueden pillar Y hacerte mucho daño Ya Mejor no caer, ¿no? Son como los de las antorchas Del primer juego Hostia, ¿sí? Sí Mis amiguitos, ¿no? Vale Hemos pasado Vamos a bajar Por el camino normal A ver cuántos hay, ¿eh? Cabrones Bien Esto que es Vale ¿Por ahí? Creo que sí Sí, sí, sí Ah, mira, hay más escalera Aquí no sé qué hay Es que lo miremos Vamos a mirar Sí Total Ah, mira Ya los veo, míralos Estoy en tío con una hacha ¿Lo ves? A la barda Es de la barda ¿Lo entratamos? Como quieras Tenemos la sorpresa Puedo saltarle encima No le vas a dar Buah Hola, liado Buah Cabrón 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 Uf Estaba ahí Buscado, ¿eh? Con mala hostia El tío En serio Que no hay nada He bajado aquí Para nada Hay algo Como una trampa Cuchillo arrojadizo Bien Vale, porque esto Supongo que Hubiera estallado todo, ¿no? Sí Vale Rompemalla Ah, mira Esta es la de los estoques ¿No? Sí Vale, por aquí se oye el ruido Hostia ¿Qué? Hay alguien Está cerrado Necesita una llave Ah Será para ayudar No sé dónde está Luego podemos ayudar a este tío, ¿no? Las misiones de los personajes Bueno, pasa nada Sí La verdad Tampoco pasa nada No te preocupes Solo Te puedo hacer una misión Vale Que es la mejor Sí, la que sea importante, ¿no? ¿Tú no habías bajado aquí Cuando jugaste? Sí Ah, vale Mira, aquí hay otra Pero su mueve es pasar a lo mismo, ¿no? Están todas cerradas, tío Ah, mira Hay una Hay una palanca ahí, ¿eh? De las del Dark Souls Del dos, tío Vale, entonces ahora hay que ir por aquí Sí Camino lógico sería este ahora Vale, aquí arriba Está el que se transforma Pasa de él Pues rápido O paso Viene uno Vamos a esperarlo aquí Este es, supongo, lo que quieres Que vayas a por él Para que se active el otro, ¿sabes? Bueno, no sé si es justo aquí O justo abajo Pero... Bueno En esta zona Espera, ¿este que venga? Vale, bien Vale Ah, fallé Mierda Vale Vale, sí Es en abajo Es abajo, ¿verdad? Tengo los cuchillos arrojadizos Ah, cabrón Qué mamones Mamonzón Mira, acabo de ver que hay un alma O algo, vaya Sí, alma Mamonzón Vale, aquí abajo sí que se convierte Son esos dos de ahí Sí ¿Y qué voy? ¿Por dónde tengo que ir? A la derecha Al fondo, a la derecha Vale Tírate, sí No, no, no Paso, paso Ya, ya, ya Vale ¿Aquí? Sí, las escaleras Hay unas escaleras Sí, mira, hay algo aquí Bueno Vale Vale, bien Vale ¡Ay, Dios! Sí, ve por aquí Cúrate Ah, bueno, acepta No, no, acepta No, no, acepta Me sufre Perdón Hostia, otro de esos bien Estoy jodido Es de lanza También puedes correr Usa correr Buah Estoy muertísimo No Me ha enganchado En la mierda De la puerta Tío Vale, esfuerzo Qué cabrón Qué cabrón La tengo Viene todo a Dios Ya Es que viene todo a Dios Tío Viene todo a Dios Viene todo a Dios Ese de ahí Ah, vale ¿Esto? Pasa del perro, sí Y si mueres No pasa nada Ya lo tienes Yo no muero Soy un speedrunner A ver No sé yo Sí, me voy a morir Te has flipado ¡Aaah! ¡Uh! ¡No! Bien Pero si no tengo vida ¿Qué hago? Mira el cabrón ese Vale Ahora hay que volver Donde el caballero ese No, no tengo que volver Es que es por el otro lado Te he enviado aquí Para el Estus Ahora que ya lo tienes Ahora ya tenemos Es verdad Oye A ver si Consigues activar el atajo ¿Se puede? ¿Por dónde tengo que ir Cuando pase este tío? Por una puerta que hay ahí ¿No? A la derecha, creo No, no, no Todo es recto Párate ahí Pancha Todo es recto Hay que ir Todo es recto A la salida A la derecha no Sí, a la salida ¿Dónde está ese tío? Ojo 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 que hay un atajo Bueno Lo voy a intentar Va Que viene, que viene Que viene, que viene También hay algo Dentro de ti Mientras el otro Vale, pues Hacia allí Sí, hacia donde ¿Aquí? Sí, que sí, que sí No, demasiado ya Hasta aquí he llegado Tío Hasta aquí he llegado No pasa nada Hasta aquí Joder, es que ya no tenía Nada que hacer Ay, fuerte Bueno Ya puedes mejorarlos Estos Pues vamos, ¿no? Un momento Sí Venga, va Viajamos Al santuario ¿Qué lo hace la coleguita? No, lo hace el André Hostia, pero no tengo No tengo Vámonos Pero tengo almas No cuesta dinero No cuesta dinero No cuesta dinero Uoh Oye, joder Pues el primer día Tenemos la katana Un puntito ya Aparte de la tenerla Y encima Hemos reforzado estos, ¿no? Muy bien hoy Aumentar, ¿no? Sí Aceptar Bien Bueno, va Un poquito Vamos a estar a una hoguera más Venga No hay más hoguera ¿No? O sea, que ya tendré que Lo siguiente es el boss ya ¿Sí? Sí Pues lo intentamos una vez A ver Vale ¿Está muy lejos o no? ¿Dónde estábamos? Un poco Eh, bueno, va A ver La torre También quiero recuperar las almas Si puedo, bien ¿Estábamos muy lejos De las almas? No Pues vamos Ahora al menos no me saldrá El tío este ya El caballero ese, ¿no? El de la lanza Ah, bueno, no No tienes que ir Por donde está él Por eso, por eso Ya pasamos de él Esperaré que se vaya Un amigo Vaya, vaya No sé cómo ha aguantado Eh, con tantos enemigos Tito, en poca vida ¿Se ha ido? Sí De que sí De que sí, ¿verdad? Va Vale Muere cerdo Vale Aquí estaban Estos dos Ya había dos, ¿no? Sí Pero bueno, escúchame, ¿eh? ¿Pero qué le pasa? El diablado Y el otro Que no lo veis Venga Muere Cerno asqueroso Vale Ahora es donde El que se convierte Ah, vale Correcto Y me voy para el mismo sitio, ¿no? Como antes Sí Vale Sí, sí, bebe Sí, pero espérate Que salía este ¿Te acuerdas? Sí Venga, hombre Ese golpe, tío Vale Ola, lo que hay ahí abajo Lo acabo de ver Ahí no vayas Ahí no vayas Asqueroso, tío ¡Mieroso! Venga Oma incendiaría Vale Baja las escaleras ¡Mieroso! 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 Venga Hostia, hostia Están muertos Están muertos Júramelo, eh Júramelo, bien Por Dios Júrame esto Que este señor No Están muertos Menos este Este no Bien, bien Aguento lo que se mueve Que viene un señor muy gordo, tío Por ahí Vale, eso hay que pasar ¿Pensamos de él? Sí ¿Podría haberse alma de ahí? ¿Hay más por aquí o qué? Ascua ¿Voy corriendo? Sí Aquí a la derecha Venga Sube Sigue, sigue No, no, no Viene uno Espérate Vale Sí Vamos Por aquí Vale Y esto es otro atajo Bien Estoy muerto Termopilas Por Esparta Cabrones Cabrón Que los parió Cabrones Y otro fragmento de titanita Mira Estupendo ¿Eh? Aquí hay algo Flor verde para que era, tío Da más stamina Stamination Sí, se regenera más Sube Va, esto es el atajo Al boss Bien Tendría que ir Pero bueno ¿Y dónde salgo aquí? A la primera hoguera Habla tú Qué grandes Hemos ido por la izquierda Esto lleva donde la derecha Déjalo abierto Y baja Bueno, no Que no tienes estos Acabía la hoguera un momento ¿No? Sí Arriba Pasa de este Vale Bueno, no hace falta Lo paso de nadie Bueno, quizás sí Espera No baja No baja Espera No quiero curar Qué cojones ¿Qué les pasa a todo el mundo aquí? Estos locos, joder ¿Por aquí es? Sí A la derecha, todo ¿Pero qué cojones, Miel? ¿Qué me has hecho? Para bajar no estarán los pedros ¿Pero qué dices, tío? Joder ¿Qué? 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 No puedo No pasa nada Estarás al lado de la hoguera No, tú Cabe Joder Venga, otra muerte ¿Y ahora por dónde voy? Vale Los perros ahí no estarán Ve a la otra hoguera ¿Cuál es la otra? La otra Teletransportante Ah, vale Aquí Sí Sí Gran MR de Lathric Bueno, he perdido todo Están aquí las hoguas Oye, es verdad ¿Pero por qué me has hecho irme sin cogerlas? Están aquí, claro Pero que están aquí Es verdad Ya está Vale Ve por el camino de la derecha ¿El camino de la derecha? ¿Este? Aquí, sí Y nada más bajar Vas todo a la izquierda Y te tiras por un saliente Sigue, sigue A la izquierda Aquí Y por ahí dentro ¿Ya está? A la puerta, sí Me cago en su puta madre No, pero Es que yo no sabía que me venía este tío Encima está vivo, eh Cágate Que está vivo Encima el tío sobrevive Es increíble Vale No pasa nada Ahora ya sé lo que es Ay, pero El ascensor No pasa nada Sí Que tengo que matarlo Bueno Lo montas Vale Pues lo mataré si quiero Le puedes hacer un ataque incaído ¿Dónde está? Por cierto Bueno, aquí La verdad A ver Si vas corriendo luego No debería O sea, te debería dar tiempo Ojalá No sale No sale el hijo puta ¿Eh? ¿Cómo? ¿Qué? Ay, espérate No me ha visto No me ha visto, creo Si te escondes quizá no ¿Qué? Quizá es Perfecto Aquí me agacho Vale, vale Ya está Y lo dejas arriba Vale Venga, vamos a probarlo una vez Tengo Déjalo arriba Vale Puedes pasar corriendo ¿Qué hago? Aquí corre ¿Todo recto? Corre, sí Vale Sigue recto Al arquero lo tienes que matar Bueno, no hace falta Bueno, no hace falta Hay otro Vale Aquí a la Tírate por este saliente ¿Este? Bueno, da igual A la derecha, sí ¿Por aquí, eh? Sí Y a la derecha A la derecha ¿Todo derecha? Todo derecha Aquí Ahí, sí Paso de estos Guau ¿Es aquí ya el combate? Sí Guau ¿Tengo que darle a la puerta o algo? Sí ¿Tengo resina, por cierto? No Guau Sé que le iba bien, ¿no? A este jefe Por lo que vi ¿Y este qué técnica tiene? A ver ¿Qué hago? Quédate debajo suyo Vale Y cuando llegue a la segunda fase Te hará tres embestidas Son siempre Esquivo, la ruedo Sí Sí, a dos manos este A dos manos, claro Va con una maza Y bien, ¿no? Quédate desde el suyo O debajo Vale Me cago Me feo ese cabrón Bueno Bien Le quitas mucho Ya Va en segunda fase Una Dos Y tres Guay Aquí, bien, bien Dale La canción es buena Muy buena ¿Va a hacerlas ahora? No, no lo sé Ya no se sabe Cuando las va O si las hace Vale, sí No Ya no hace más Como es de cara Lo tienes, ¿eh? Creo que no 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 Dos Ah, me ha congelado Dale, dale Ya está Me lo he pasado La primera Sí Quiero Para ti Mi besazo Tenemos una gran alma Una primera gran alma, ¿eh? Bien Bueno, tres mil, joder Se han quedado a gusto Se abre el portón Bueno, bueno, bueno Vaya primer día, bien De esos que me creo que aún lo haré bien Pero luego vendrá lo bueno Mira, mira Mira como brillo de fuego De ascuas De que lo peto Bueno, pues me voy Venga Bueno, pues hasta aquí Mi aventura en Dark Souls 3 Lo hemos hecho Primer capítulo Y aquí lo dejo ya Abandono ya el juego Y me voy Bueno, viajar Casi me mata, ¿eh? Has visto que me ha dejado a nada, ¿eh? Pero a nada Tenía mucha suerte Tenía mucha suerte Pero la verdad es que la katana Le hacía dañito Vale, pues Vamos a subir los niveles Y lo vamos a dejar aquí ¿No? A ver Señora que no ve mucho A ver Es verdad, es verdad Siempre me pasa igual Me pasa a mí con el 2, tío Esta la puedo usar, ¿no? Sí Habrá una que no, ¿eh? Que hemos dicho que No la vamos a usar, ¿eh? Bueno, mira, oye Sí Hay una que es importante Para un anillo A ver Venga Bien A ver ¿Qué hacemos? Tenemos 13 vitalidad 13 resistencia Y destreza Venga, va ¿15? Sí, ya está ¿No me dejará más? Qué cabrón No ¿Por qué yo quiero? Sí, una más, bien Siempre me dices que no Ah, vale, vale Tenemos una de destreza Vale Venga, va Pues hala Y no sé si tengo algún alma interesante No lo he mirado Ah, son mierdas No te lo hago con eso Creo que no, ¿verdad? Vale Pues nada Pues lo vamos a dejar por aquí Primer episodio De Dark Souls 3 Ya, 3 Y ojo Para ser el primer día Tampoco ha ido tan mal, ¿eh? Hemos conseguido Derrotar a dos primeros bosses Conseguir la katana Que será el arma Con la que voy a jugar este juego Ya la hemos mejorado Tenemos 5 estos Reforzados, ¿no? Mejorados también No, mejorados Bueno 5 estos Y ya está Así que nada Nos vemos en el siguiente vídeo Adiós Y gracias, Biel Adiós 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 Adiós